La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta denominada Festejo y con la colaboración de las policías locales de los municipios gaditanos de San Fernando y Medina Sidonia, Andés ha articulado una organización criminal dedicada a la introducción de importantes cantidades de hachís por la costa gaditana. La organización utilizaba una empresa náutica de Puerto Real, donde se fabricaban las embarcaciones que luego se trasladaban a Marruecos a cargar la droga. Como consecuencia de esta operación, se ha llevado a cabo 18 registros simultáneos en Cádiz, Sevilla y Huelva, han sido detenidas 17 personas y se han cursado tres órdenes de detención internacionales.